Y en otras partes del país la preocupación ahora es por la escasez de vacunas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, varios hospitales le dijeron a los pacientes que habían reservado una hora para su primera dosis, que no había más vacunas, por lo que tuvieron que regresar a casa sin la inmunización. En la Florida, por ejemplo, mientras las autoridades aseguraron que activarán un plan para garantizar que los más vulnerables puedan ser vacunados. Una encuesta de CBS revela el descontento de la población por la forma en que se ha distribuido la vacuna. Para el 59% de los consultados esto ha sido de forma muy lenta. El 32% opinó que de forma normal, solamente el 7% piensa que la vacunación ha sido muy rápida. Bueno, y en medio de esta frustración por el alcance de las vacunas a la población, el doctor Anthony Fauci, que es el principal epidemiólogo del país, opinó que la meta del presidente electo Joe Biden de vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno es viable. Citó para ello que en los próximos días se espera la aprobación de nuevas vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!